Música 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 Que mi vida sería el paque vengo Tantando el zapato, el pato de vos Al al alé, al al alé Que con la goya te ayuda sin textura Sabiendo todo el mundo Que con la goya te ayuda Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que le he hecho sonando el tambor Hace tiempo que ve con todo 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 el tambor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!